El día de hoy acaba de regresar la ruleta mágica de la MP40 evolutiva y vamos a intentar de conseguirla con la cantidad de 9 diamantes Así que muchachos vayan dejando su épico like y suscríbanse a este canal Ah caray, eso si me interesa ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo está? Mi nombre es Adri sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire En esta ocasión les vengo a traer la nueva checada de la MP40 cobra evolutiva Y vamos a intentar de conseguirla con la cantidad de 9 diamantes Así que pónganse bien cómodos porque el video de hoy va a estar bastante entretenido y bastante divertido Y no olviden de seguirme por mi canal de Twix donde voy a estar en vivo todos los días a partir de la semana que viene Y para serles más específicos a partir del 30 de Enero del 2023 Así que todos a seguirme a mi canal de Twix y si quieres ganarte unos diamanticos extra ve a seguirme a Twix rápidamente Y ahora si sin más hablar y sin más nada pasemos con el video Y bueno muchachos para empezar con el video para los que no sepan como funciona Pues vamos a ir a varias cuentas a ver con cuantos diamantes nos toca la ruleta Pero la vaina es intentar de conseguirla con tan solo 100 diamantes Si es que la conseguimos con 9, con 28 o con 77 Con los 3 primeros giros hay que conseguirla en las cuentas a las que vamos a ir al día de hoy Y la primera es mi cuenta principal que es esta vamos a ver si nos sale con tan solo 100 diamantes Si nos sale con 100 diamantes porque ya la tengo pues va a ser bastante bueno Pero igual va a ser algo repetido pero vamos a intentar de conseguirlo ok Las otras ruletas creo que no las he pues abierto o no las he girado Así que bueno vamos a darle por aquí Tengo varios días sin girarle y sin obviamente abrir el Free Fire Así que vamos a ver que tal vamos a darle 9 diamantes Y nos toca, nos toca, nos toca algo repetido que es la tabla Así que bueno ya que vamos a darle por aquí Vamos a darle al segundo giro por acá muchachos Vamos a ver me toca Me toca la ok Me toca la moto que ya la tenía pues ya es algo bastante viejito Ahora vamos a irnos con la MP40 Vamos a ver si con el tercer giro y el último de esta cuenta No me tocan las cajas está bien porque igual necesito para poderla subir Vamos a darle por aquí Así que en esta cuenta principal no me tocó Vamos a pasarnos a otra cuenta a ver si podemos conseguir esta MP40 Cobre evolutiva con tan solo 9 diamantes Así que veremos que sucede Y bueno muchachos ya estamos aquí en la segunda cuenta de este video Vamos a intentar de conseguir el arma evolutiva Así que vamos a darle de una vez por acá a la look royal muchachos Y vamos a meternos de una vez a la ruleta mágica de la MP40 Cobra Porque es lo que venimos el día de hoy El primer patrón fue este, el de acá y acá cierto Pero ahora vamos a hacer este, este y este A ver si es que este nos da suerte y la podemos conseguir con 9 diamantes Aunque en esta cuenta ya la tengo Vamos a intentar a ver si la podemos conseguir por segunda vez Y adquirida este, pues así Vamos a ver que tal Vamos a darle por aquí El primer giro no me tocó El segundo giro con 28 diamantes Ojo, ojo No me, ok Igual me tocó Ojo que en las dos cuentas me ha tocado lo mismo Ojito que eso es muy raro Eso es muy raro El segundo giro fue la, ojo que no me toca Ok listo, está bien No me toca con 77 diamantes aquí tampoco Así que nos toca pasarnos a la última cuenta de Free Fire A la última o penúltima Vamos a ver que tal Así que vamos a ir a la penúltima cuenta A ver que tal nos va Y bueno muchachos Ya estamos aquí en la penúltima cuenta de este video Bueno, si nos toca aquí ya va a ser la última cuenta Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a irnos por acá y vamos a ver Cómo hemos estado en esta cuenta En las últimas ruletas Y obviamente creo que vamos a ir fatal Porque en la penúltima no le giré nada Y en esta última Que es la de la MP40 Ya tengo la MP40 en esta cuenta También es increíble loco Increíble Pero bueno, vamos a intentar de conseguirla Por tercera vez loco Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Ahora el patrón que voy a hacer aquí Es el del medio A ver si me funciona Y si me sirve para ver que tal Ok, vamos a darle por aquí Girarle Nueve diamanticos Muchachos Ok Y me toca Lo que viene siendo Las cajas esta de por acá Está bien Vamos a darle ahora Siento que me va a tocar loco Siento que me puede tocar algo Ok En el tercer giro tampoco me toca Me tocan las cajas Pero bueno Ya me han tocado varias cosas diferentes Ojito Y ahora sí Vamos a darle al tercer y último giro De esta cuenta Y espero que me toque aquí Ok Ojo No me va a tocar aquí tampoco muchachos Me va a tocar las skins de la grosa Vamos a abrirla de una vez A ver que nos da No nos da nada permanente Vamos a irnos a la última cuenta de Free Fire La cuenta de invitado A ver si me llega a tocar ahí Con algún patrón diferente Ok Que agradable sujeto Bueno muchachos Ya estamos aquí En la última cuenta O penúltima No sé si tenga otra cuenta Por ahí bajo la manga Para poder pues Obviamente girarle A esta ruleta Y a ver si la podemos conseguir Porque pues en las primeras Tres cuentas No hemos conseguido nada Así que vamos a irnos De una vez A lo que viene siendo La Look Royale Que tenemos solamente Para un giro Para el primer giro De nueve diamantes Vamos a ver si la podemos conseguir Con tan solo nueve diamantes En esta ocasión Y yo me voy a ir Por un patrón Que siempre me da bien Ok Que es este Que en mi cuenta principal No me funcionó Pero vamos a ver Que en esta ocasión Me funciona Ok Y vamos a ver Si es que hacemos un Good Por aquí Hacerla así Y vamos a girarle No me va a tocar Porque ya está muy lento Wey No me toca Que F en el chat Todos en este preciso momento Pongan F en el chat Porque no me tocó Absolutamente Nada Y bueno muchachos En esta ocasión No pudimos conseguir Lo que viene siendo La MP40 evolutiva Pero en la descripción Te voy a dejar Un videito Para que veas Como la pude conseguir Con tan solo Pues menos de 100 diamantes Para que veas Que no es mentira Que he hecho varios videos Sobre pues las ruletas Mágicas Y las armas evolutivas Y los videos Han tenido Bastante reconocimiento En la comunidad Así que muchachos Vayan a ver Esos videos Que están bastante buenos Se los dejo Por la descripción O también se los voy A dejar por aquí En pantalla Para que vayan Y le piquen más rápido Recuerden que yo soy Adran Y nos vemos Hasta la próxima Adiós muchachos Adiós muchachos Adiós muchachos Adiós muchachos Adiós muchachos